Para llamarlo así, considero delicadas por administraciones pasadas. Que con tal de no incrementar la tarifa de transporte, lo que hicieron fue permitirles a los transportistas no cambiar sus vehículos, aunque hayan vencido el año modelo. Y la otra, cambiar unidades de alta capacidad a vehículos de baja capacidad. Lo que va en contra de toda la política de movilidad. Eso se tiene que revertir. Pero esto lo provocaron las administraciones pasadas. Luego escucho a muchos personajes públicos, ahora criticando lo que ellos, o lo que sus propios partidos provocaron. Y dices, veis, ven, vamos a sentarnos todos, vamos a hacer un análisis y vamos a proponer qué hacer en adelante para que desde el Congreso del Estado salgan iniciativas del Congreso del Estado, y no solamente las que les mandan, y entonces se genera realmente un cambio. Oye, Arturo, ¿cuánto no?